En el día de hoy nos encontramos en la capital de España, concretamente en el barrio La Moraleja. Hoy vamos a grabar en el mejor restaurante del barrio más rico de España. A nuestras espaldas tenemos el mejor restaurante del barrio más rico de España, Akangas by Urrechu. 4,6 en Google Maps, más de 1.100 comentarios. Una auténtica barbaridad. Urrechu es un chef y prestigioso aquí en España. Tiene como 7 restaurantes, si no me equivoco. Barrio más rico de España, obviamente. ¿Quién va a vivir en un barrio rico? Pues gente, políticos, futbolistas. Tiene mucha gente famosa a este restaurante. Y en esta ocasión, pues servido. Un capullo como yo que vengo de un barrio de Benibaclet, en Valencia. La renta bruta, este barrio es el más rico de España. La Moraleja son más de 191.000 euros al año. Lo que hace más de 15.000 euros, ponle de media, al mes. Bruto. Ya en neto, con más de 10.000 pavos, pues ganarán aquí. Le sigue de cerca Ciudad Jardín, de Lleida y Pozuelo. Para que veáis la diferencia, el barrio más pobre de España se encuentra en Sevilla, Torre Blanca, con una renta bruta al año de 10.000 euros. Una barbaridad. Si hay alguien de este barrio, házmelo saber, recomendarme un restaurante, que un servidor va para allá, para enseñar, para comparar, ¿no? Lo que sería el barrio más rico de España y el barrio más pobre de España. En base esto a la renta, que luego me diréis, no, el más pobre, pues es las 3.000 viviendas. El estudio es básicamente tú, como persona, como ser humano, tú haces una declaración de la renta y al final, pues el Estado sabe cuánto ganas tú, hacer ahí un cómputo global de cada barrio y de ahí sale, pues, el barrio más rico y el barrio más pobre. Habrá un barrio más pobre porque directamente ni trabajan, no hacen la declaración de la renta ni nada. Diferencias que yo veo de un barrio rico, un barrio normal. Nada más entrar, el acceso, en teoría, está controlado por una garita de seguridad, que no había nadie. Y bueno, una vez que entras, pues, es como una residencia en forma de barrio. O sea, enorme. O sea, literal, es un barrio como otro cualquiera, pero mucho más seguro. Hay más control, está más limpio, aunque bueno, también tiene sus ciudades. Sus latas por el suelo. Sí que se ven buenos coches. A ver, se ven buenos coches y también se ven, coches normalitos. También hay gente que viene a trabajar aquí y luego se va a sus casas, obviamente. O sea, igual aquí hay camareros que, obviamente, algunos vivieron aquí y otros no. Aquí tenemos la entrada a la moraleja. Ahí detrás, he dicho, hay coches de seguridad. Está la garita de seguridad. Pero lo he dicho, yo sinceramente no he visto mucha seguridad. O sea, hemos entrado sin más, sin ningún tipo de problema. Como buen barrio rico, bueno, tiene un corte inglés, una gasolinera. Cosas que, en verdad, te puedes encontrar en tu barrio. O sea, es un barrio como otro. Lo único que vive gente con mucha pasta. Mira, contenedores de basura del barrio más rico de España. El buzón del barrio más rico de España. Nada, es que al final tiene todo lo que tiene el típico barrio, pero sí que se ve, yo qué sé. Más cuidado, más bonito. Pero bueno, es que hay barrios, para mí barrios, más bonitos. Esto, como fue en la brada, no. Me consta, por ejemplo, en Pozuelo, la finca. Yo cuando trabajaba en la hostelería, en alguna ocasión me ha tocado llevar algún pedido a la finca. Y eso sí que está súper controlado. Literal, tienes que pasar un control de seguridad. O sea, con su garita, con su barrera. Te piden el DNI, le hicieron creo que una foto. Y ya, bueno, te dejan pasar tranquilamente. Te preguntan a qué vienes, cuál es el restaurante y demás. O sea, es un control. Pero claro, eso al final la finca es rollo urbanización. Y aquí, pues bueno, puede entrar cualquiera tranquilamente. Y como dato, la casa más cara de La Moraleja cuesta 18 millones y medio. Y con ese dato, vamos a ver qué tal se come en el mejor restaurante del barrio más rico de España. Bueno, pues ya estamos dentro del restaurante Acangas by Urrecho. Bueno, aquí lo típico es la carne. Se ha pedido, obviamente, algo de carne. Y nos vamos a dejar asesorar. Pero bueno, de entrada, pues tenéis nuestro jabón ibérico. Tenéis media ración y ración entera. 17 pavos a media ración, ración entera 30. Insaladilla rusa. Nuestras croquetas caseras cremosas. Salteado de setas, que he dicho que están muy buenas. Tamburiñas de plancha. Cebolla ojaldrada. Falso taco de gamba, que me ha dicho que eso también es muy top. Chasimi de atún, de la alhambra, al ajo tostado. Creo que vamos a comer muy bien aquí. Creo que es un sitio bastante top. De la mar. Gaviar de beluga. Yo creo que el gaviar de beluga no lo vamos a pedir. 85 pavos. Imaginad, porque yo no voy a saber distinguir un capiar de otro. Y luego las carnes. Chuletón alta maduración. Chuletón de ternera asturiana. Entrecot de vaca marudado. Carta vista para asistencia. Que empiece el pape. Nos han traído ya aquí lo que está fuera de carta. Los chipirones con las habitas. Y se ve que está siendo un éxito. Tanto que seguramente lo metan en carta. Vamos a darle que al final se nos enfría. Buenísimo. Tenemos por aquí pan de cristal. Pan de maíz con semillitas. Se ve que donde íbamos a grabar también. Bueno, en el día de hoy hay gente famosa. Yo también prefiero estar aquí también más tranquilo. Soy yo solo. Hay gente famosa, pero yo no sé quiénes son. Como tampoco saben quiénes son yo. Tenemos aquí unas aceitunitas. Lo que os ha dicho es que polvoremos esto por todo el plato. Tiene muy buena pinta. Vamos a acompañarlo. Yo voy a vivir la experiencia al máximo. O sea, lo que me recomienden. Cava. Pues cava. A mí la verdad que cava no me hace mucha ilusión. Nada increíble. Lo malo de esto que para mí ya sabéis. Son como pipas. Las oscitas están con pipas, ¿eh? Y luego hay algo que es como tirado de cítrico, ¿no? Hay como unas semillas que hace un efecto como de picante. Pero no pica. Es como que te dejo un regustillo ahí. Igual estoy enfermo. El precio. Déjame en los comentarios qué opináis. Ahora esto es caliente, ¿sabes? Tenéis un poquito picantito. Vamos a darle a esa kimchi. Vamos a darle al falso taco. Carlos Pérez, voy a preguntarle. Yo le he dicho aquí, sácame lo que quieras para poder degustarlo bien. Encanté a poner 24. Pues no agrada este cuáles de 24. Picantito pero está rico. Yo es que tengo como que noto todos los sabores mucho últimamente. Yo estoy como convirtiendo en una especie de superhéroe. Últimamente me pican las cosas. ¡Cómo pica, chaval! Hostia, no, esto yo creo que está aumentadísimo. Es un picante que aguanta cualquiera. O sea, es un picante rico. Sabe a picantito. No, es que te mata. A mí me ha volado. O sea, necesito... No sé, voy a preguntarle lo de la ración. El plato. O sea, ¿cómo viene esto? Pero estaba aquí, está jefibas. Lo único que preguntarte para decirlo bien, ¿esto sería cómo sale la ración? No, yo no lo estoy haciendo tipo degustación. Lo estoy haciendo todo en pequeñito. Esta ración, para que sea completa, serían cuatro tacos. Ah, vale. Pues yo digo el precio. Para no decir esto cuesta, ¿sabes? O sea, vendrían cuatro por el precio que sale en carta. El atún correspondería a una ración entre los dos tacos. La gente lo puede pedir así o así... Está en su taco, por unidad. Están manchando todo. ¿Es un desastre en el McDonald's? Es un desastre en el Uro Gachaberry. Bueno, nos está sacando raciones más pequeñas para poder degustar más cositas. Así que nada. También lo podéis hacer vosotros. A mí lo que no me gusta es que me saquen cositas. Por eso le he preguntado. Que luego tú vengas aquí y no puedas pedirlo. Ahora soy del mao y esta es mi primera coma. Mi segunda. Se han puesto la segunda. ¿Viste? En que vivo acabé medio contentillo. Y en el larguiñano. El larguiñano es una risa. O sea, podéis reír de mí tranquilamente porque... Choco en la servieta. Me senté encima. Joder. El carlos larguiñano, tú. Miratura. El calor, ¿no? De momento lo que iba a decir. Sitio, tranquilito. Por lo que es donde estamos ahora. En la terraza sí que había más calido, más ruidito. Pero aquí estamos, tranquilitos. La atención muy top. Es un sitio de nivel. Tienden muy, muy, muy bien. Esto es una media ración generosa. 24 pavos. Vamos a darle. ¿Cómo se nota? La trufa rallada a una salsa de trufa. Por ejemplo, en el anterior vídeo había muchísima trufa. Aparte tenía esta trufa rallada. Pero la otra tenía demasiada sabor a trufa. Los espaguetis estaban buenísimos. Pero lo prefiero así. La final es más suave. Está mucho más rica, ¿no? Buen plato. Tanto para ser el mejor. Es de los más vendidos. Se ve que aquí es un plato que no falla. Es un plato que vuelves otra vez. Y esto entra súper bien. Como complemento de otras comidas. Entonces supongo que por eso será el más pedido. Si vienes, 100% tienes que pedirlo. De momento, diez. Todo lo que nos han traído. Dejadme en los comentarios opiniones de los precios. Hay que pensar la ubicación, el trato y demás. Plato, la presentación. De momento, estoy encantado. Vamos a por los siguientes. Sería media ración. Esto sería una unidad. Una unidad. Una ración de este plato son cuatro raviolis. Vale. Ravioli trufa. Vino rosado. Está acá bueno, tío. Y la salsa es que es brutal, tío. O sea, todos los platos son para rebañar. Menos mal que estoy solo porque si no me daría un poco de vergüenza. Lo volvería a pedir. O sea, está súper bueno. Y se agradece a las unidades. Llegamos ya varios platitos. Y, hostia, estaríamos ya llenos. Y de momento estoy, yo estoy como si hubiera acabado de llegar. Plato, fin y quitado. Vamos a por el siguiente. No, pero tiene grasita. Hostia, está bueno. Buah, para que flipas. ¿Sería media ración o era la relación en grasa? Sería media ración, entre los dos. Todo lo que hemos probado, lo volvería a pedir. O sea, todo está súper bueno. Yo creo que los precios para el servicio que da la atención, la comida, el sitio, la ubicación, pues no está mal. Aquí tenemos lo que sería el reservado. Y yo pues estoy aquí, solo. O sea, lo único que tengo ahí es la mesita esta. Pero fijaros, aquí no hay nadie ahora mismo. ¿Qué tal? Nada. Un placer. Todo espectacular. Nada, un placer. Sin probar la carne, volveríamos. Todo muy bueno. Ha salido el chef a saludarnos. Y bueno, a saludarnos a nosotros y creo que al resto de mes. Eso ha molado mucho, tío. O sea, es que el trato es sublime. Es top. Nos vamos a enfrentar ahora el botón de aquí desde la casa. Es el chuletón de vaca madurada. Es de la raza Frisona, con 45 días de maduración. Normalmente esto es una pieza adaptada a ustedes. Mínimo un kilo. Un kilo o doscientos. Un kilo o doscientos por ahí, ¿no? Al comentarme, pues le hemos puesto la carne más recta de esta casa. Sin duda es esta. Son los dos puntos, por eso les pregunté cómo le gustaba cada uno. Ah, han sacado dos puntos, ¿no? Para ella. Cada uno es para lo que nos miren. Punto más y la otra mitad está ahí al punto. Nada, brutal. Que disfruten mucho. Uy, que lo tiro todo. Pues aquí, fijaros el detalle. Nos han hecho al punto y al punto más. Para mí. Y para mí también. Qué mejor. ¿Está crudo? ¿Cómo está? Yo sinceramente soy... A ver, depende. Ahora te digo. No soy como ya. O sea que no me gusta que chorree la sangre. Está brutal. Es suave. Voy a probar el que está un poco más hecho. Está mejor un poquito más hecho. Pero mola el rollo este, ¿no? El hacha. Están los dos muy buenos. El adiós de carne, puntos diferentes. Déjamelo en los comentarios, cómo te gusta a ti. A mí me gustan los dos, la verdad. Sal gorda, por así que queremos añadirle. Aunque yo veía que la tiene. Está bastante bien. Yo soy igual. Ya he probado muchas carnes maduradas de un montón de días. Y al final prefiero eso. Un máximo de 40 o 45 días. Ha llegado el millonario. Está más y caballero. ¿Para San José o para el padre? Tú sabes lo que hace. Yo no compro. Tú llamo José, ¿no? Yo, bueno. Pues entonces tú ves tu adiós. Uno de mis nombres. Compramos un mamá. ¿Cuánto cuesta eso? 15 millones. ¿15 millones? Sí. Pero no tengo tanto dinero en cara. No, no. Te doy que te doy 15 millones por 17 euros. Ah, coño. Yo no soy partidario de comprar estas cosas. No compro ni lotería de Navidad. Pero ahí está. Si me toca, lo sorteo. Mi tío me hace. Si me toca, sorteo un viaje. Un viaje con nosotros. No, yo no soy partidario de comprar esto porque... ¿Haces un desgracial? Al que no tiene nada. Hombre, le salvas porque si sale a administrarse se tiene cabeza. Pero si no tiene cabeza... Hay más casos de gente que le ha tocado la lotería que se acaban arruinando que gente que le toca la lotería y sale adelante de ahí súper empresario. Conversaciones de borrachos. No todo el mundo se ha preparado para la fama y ser millonario. ¿Cuánta gente acaba? En el otro barrio. Que lindo lo tuvo. Y que se ha quitado en medio. Con drogas y nada. Y mi One House, tío, era un prodigio de... O sea, ¿quién cantaba mejor que esa mujer? Pues no, está aquí ya. Por las drogas. Y tener infinita droga. Si vivo One House y voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer burpees... ¡Como eso! Mira, es coña. Lo parece un pedido en Procis. Con mi código. Nada, esto es increíble. No solo por la comida. Si no por el trato. Porque hace que esté súper tranquilo en casa. Eso para chuparlo, tío. Una carne brutal. Volvería a pedir el kilo. Tranquilamente. Cierra cocina y si no te pedía el kilo. No te preocupes, ¿eh? Que lo hago yo. Está brutal. Últimamente, como veis, estamos grabando más por todo el mundo que en España. Déjame restaurantes top en España. Haremos una ruta gastronómica española para enseñar lo mejor de cada ciudad. Así que, bueno, dejadmelo en comentarios por aquí o en mensaje privado en Instagram. Que, bueno, Instagram no tengo rayo. A veces no me llega ni los mensajes porque no sé qué rollo pasa ahí. Si tienes un restaurante que dices, mi restaurante no tiene nada que envidiar a lo que sacas en tu canal. Vamos a darmelo a saber. Me haría mucho ilusión también sacar restaurantes de seguidores o familiares de seguidores. Estoy rojo, ¿no? Nada, me da esto bien. He dicho que hoy estás especialmente guapa. Hoy estás especialmente bello. Súper franca. No veo nada. Estás especialmente guapo. Bueno, ahí tenemos el postre. Está más de sal o algo así. Llevamos dos de cava. Dos de rosado. Una de rosado. No, dos. ¿Tú te tomaste dos? Sí, sí. Por lo menos llevamos un montón. Me pone otra y tengo que llamar a la urbana. Y el postre es un tema un poco distinto. Porque nosotros, como obsequio de la casa, siempre regalamos un postre. ¿En serio? En efecto, a la gente le sale una tarta de queso mascarpone con la enmenada de fresa o una crema de chocolate blanco. Por lo tanto, el postre es para quien lo pida. Normalmente sale directamente. Cuando la gente termina de comer, le ponemos los postres. ¿Sin pedirlo? Sí, pedirlo. Hostia. Una cosa de parte de abajo. Lo que les he puesto es una degustación de los postres más comunes que tenemos aquí, que es el oloso de chocolate. Está la milhoja con crema pastelera. Vale. Y está la tarta de queso mascarpone con melada de fresa. Ahí se ganan el comentar en Google Maps. Regalarte algo sin que lo pidas me parece espectacular. Pues ahí tenemos los postrecitos, el chocolate, milhojas y la talcón. Yo al restaurante he caído y cuando llega el postre digo, Dios, qué bueno está el postre. Como el que el postre está mejor que todo lo demás. Aquí de momento es al revés. Todo lo que hemos comido, que es para mí lo importante, está mejor que el postre. Tiene cremita. Está muy bueno. Para mí es una que esica muy buena que no está al nivel de la comida. Si yo soy pesado con que he trabajado en la hostelería, esta nos triplica todo. ¿Y de 17 años? Sí, sí. Próximo vídeo. Comido en un restaurante de trabajo, nana. Es brutal, ¿eh? Me gusta esta mesa. El destino. Ahora estamos comiendo en el mejor restaurante de la Moraleja. Moraleja. Da igual de dónde vengas. Lo importante es dónde acabes. Vamos a por la buena. Bueno, pues aquí tenemos la cuenta. Hemos pedido un cafecito para felicitar. Nos han invitado al postre, a los cafés y a las habitas baby. El total hace 145,70. Pensaba que iba a ser más también. A ver, al final hemos pedido... Bueno, nos han servido el rollo raciones. O sea, no era ni media ración, era como raciones sueltas. Y lo hemos comido súper bien. Agradecido por la invitación del café y el chocolate y demás. Es así, me ha dado un 23. El falso taco, 8 euros cada uno. O sea, 12 euros. El plato estrella... Bueno, el plato estrella. El plato más vendido. El de las setas con huevo, 16,50. Los naviolis, 5,50 la unidad. O sea, 11 euros. El aturo encebollado, 16. Chuletón. Aquí pone 74, pero bueno, ha sido 25 euros. Porque ha sido como más reducido. Creo que 350 gramos. Para el trato. ¿Dónde estamos? El precio está yo creo que bastante bien. 145,70. O sea, yo contento, feliz. Eso sí que va a que volvería. Al final me ha complicado volver a los sitios porque es que no paro. Es uno de los que... Al igual que el italiano, del vídeo anterior, también volvería. Probaría otras cositas y tal. Si me pilla por la zona, yo vuelvo. Complicado. Porque igual, de hecho, ahora mismo no sé ni dónde estoy. Probablemente esté en otro país. Así que echar un ojo. En el link de la distribución tenéis un canal llamado Viajando con Dalmago. Suscribiros porque se viene mucho contenido viajando. Para los que les gusta el tema de viajes, no solamente gastronómico. Que también meteremos ahí gastronomía, alguna cosa, meteremos seguramente. Echar un ojo. Te invito a que te suscribas porque lo que ves aquí, tal cual, como somos nosotros, lo vamos a hacer viajando. Que ya viajamos de normal. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio. Máquina de Sergio va a tener. Vamos a pagar nuestras deudas y nos vemos en el próximo vídeo. Otro vídeo que un servidor recomienda que visites, la verdad. Un sitio que mola si te apetece venir a la moraleja. Nos vemos en el próximo.